Hola, ¿cómo estás? He leído la carta, Susana. No tendrías que haberlo hecho. Lo siento. Lo siento, de verdad. ¿Has venido a mostrarme tu compasión? Si te hubiera pasado algo, no me lo hubiera podido perdonar jamás. Quiero estar contigo, Susana. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿De verdad creías que iba a abandonar a nuestro hijo? ¿De verdad creías que te iba a dejar sola si hubieras sabido lo de la embaraza, Susana? No voy a estar contigo. Prométeme que no volverás a irte. Nuestro hijo nos va a tener a los dos. Y voy a hacer las cosas bien, Susana. Nos vamos a casar. Y te pongas bien, nos casamos. No. Quiero que sea ya. Como estaba previsto. Quiero que sea ya. ¡Gracias!